Bueno pues muchísimas gracias, gracias por continuar con este gran programa de MBM Deportes y ahora sí señores agárrense porque vamos a conocer a estos grandes jugadores que van a poder en alto nada más y nada menos que el estado de Oaxaca y el gran equipo de Chapulineros. Así es que vamos a iniciar. Ahí está, ya. Ya, estaba preparando. Dame el micrófono que me salga. Ya lo tengo. Eso mero. Bueno pues, la de cajón. ¿Qué haces usted en Oaxaca? Jugar fútbol. Eso mero. Así de fácil, sí, pues ya. A ver, pero ¿de dónde viene la cosa? Coméntanos. ¿No han estado jugando? En Orizaba y en Tiburones. Tiburones. ¿Qué edad tienes? 23 años. 23 años. ¿Qué es esta posición que tienes? Medio. Volante por derecha porque me hacen delantero, por izquierda. Cambian. De todo, ¿está bien? ¿De dónde se trata? Eso hace que tengas más oportunidades para entrar en el once titular, ¿no? Y es importante a veces manejar distintos los dos perfiles, estar... Hay cosas que muchos futbolistas quisieran tener que es el hecho de poder patear con las dos piernas que es fundamental en este deporte. Y coméntanos un poco de cuál ha sido entonces tu carrera aparte de que estuviste en Tiburones. ¿Ahí surges de la escuela de Tiburones? No, me fui desde chiquito a Orizaba y ya luego regresé a Tiburones a los 20, 21. Tuve un año y ya luego me regresé a Orizaba. ¿Son dos jugadores que vienen de albinegros, Jorge? ¿O de los dos refuerzos? También el otro chico, Omar, que no... Omar. Omar, sí. Que también se hablan buenas cosas del delantero, Omar. Una de las preguntas que no podía faltar, pero vamos a meterle aquí un poquito. ¿Muchos cambios para el once titular? No, 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 no. Digo, es... Ellos, este... Mira, el grupo ya tenemos una base. Ellos ahorita, su proceso de adaptación tiene que ser muy rápido. Sí, ellos se tienen que adaptar lo más rápido al equipo, al ritmo, sobre todo. Y, bueno, en la medida de que ellos vayan asimilando trabajo, pues van a empezar a aparecer. Sin duda, es la gente que necesitábamos para apuntalar el equipo. En la parte ofensiva, recuerda que el equipo generaba fútbol, nos hacía falta por ahí la terminación de la jugada. Entonces, está Kevin, está Omar Rosas de Urizaba, dos nueves o dos centros delanteros. Que, pues, si recuerdas el torneo pasado, teníamos a Freddy O'Gangán. Desafortunadamente, tuvo una lesión que lo alejó un poco y tardó en recuperarse. Entonces, aún así, pues alcanzó a hacer por ahí seis goles. Es él y junto con Manuel Ramsés son los jugadores que más goles metieron. Entonces, esperamos que al ponerle gente fresca, gente rápida, gente hábil por las bandas, pues generemos más opciones de gol, pues para que la gente que esté en ofensiva tenga esa posibilidad. Perfecto. ¿De dónde es originario? Veracruz. Veracruz. Perfecto, continuamos con… Vamos a ir primero. Ya, 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 ya. Ya está en el mismo. Ya está en el mismo. A ver, tienes que saber. Ahí tienes que saber. Ahí tienes que saber. Listo. Vamos a hacer la patria del Mascacheno porque no tienes el mismo. ¿Y? Bueno, pues, estamos aquí en una entrevista con Kevin Zárate, el delantero de Chapulineros. Kevin Zárate, nuevo jugador chapulinero, nos comentó cómo es que encuentra a su nueva escuadra. El club lo encuentro muy cambiado desde la última vez que jugué aquí en Tigres Dorados. La verdad, ha crecido demasiado. Han hecho un gran trabajo en lo administrativo, en cuanto a lo futbolístico, definitivamente también. Se ha visto, bueno, como te digo, lo encuentro muy cambiado. Jugadores de gran categoría. Tengo buenos compañeros. Los refuerzos, sin duda, igual, estoy seguro que el igual que yo vienen a dar su 100% para lograr el ascenso. Y encuentro muy bien todo. El oaxaqueño regresa a su tierra después de algunos años de ausencia y habla sobre su director técnico y toca el tema del horario de Chapus en el Benito Juárez. Es un gran entrenador. La verdad, me ha brindado la confianza de estar aquí en el club, en el equipo. Él sabe demasiado lo que trabaja, sabe la calidad de jugadores que tiene y en cuanto a ello basado su trabajo. Y estoy seguro que uniendo el talento del equipo y la sabiduría y el trabajo del profe vamos a lograr grandes cosas. La verdad, yo tenía algo que no hacía, que no entrenaba aquí o que no jugaba. Y ahorita no, el sol tremendo. Pero la verdad, eso no ha sido pretexto para no entregar ni de mi parte ni de mis compañeros el 100% en cada entrenamiento. Los he visto bien, al profe, a todos, entregados totalmente a pesar de las condiciones climatológicas y todo. Hemos estado trabajando muy bien para el objetivo que se hace. El nuevo delantero Chapu se mostró muy contento por estar de vuelta y espera contribuir con goles para su equipo y su afición. Yo creo que yo también es oaxaqueño y con muchas ganas de que inicie el torneo. Estoy motivado, ansioso por que empiece el primer partido aquí en Oaxaca, por demostrar por qué estoy aquí. Mi experiencia, la experiencia que tomé fuera de aquí del estado. Y invitar a toda la afición oaxaqueña para que cada ocho días esté ahí en el estadio apoyándonos, porque este equipo va para grandes cosas. Con la ayuda de mis compañeros y yo concretando ahí arriba, ¿no? Si Dios quiere, vamos a hacer un gran torneo y vamos a cenar. Con imágenes de Víctor Uvenses, informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez. Bueno, pues ahí están precisamente las palabras de Kevin Zárate. Muy motivado, contento después de la presentación que tuvieron precisamente el día de ayer, la presentación de Chapulineros. Y bueno, pues Kevin, como tal, con la ilusión de cierta manera de ser uno de los titulares. Y como tal, pues él espera que el equipo de Chapulineros ascienda. Fue lo que comenta a la brevedad, nada más y nada menos que Kevin, que también vamos a platicar con él en un momento. Lo tenemos aquí en el estudio. Así es que, ¿qué más podemos hablar de este gran jugador? La oportunidad está, la oportunidad ya se le brindó y ahora, pues el talento. ¿No creen? No. Claro que no. Bueno, pues ahora sí vamos con nuestro siguiente. ¿Qué opinas de aquí de Kevin? Pues lo que veo de mi amigo, que se le dice que es el David Peckham del PSG. ¡Qué hombre! ¿Qué va a hacer? Ya chifió. Ya lo había, la primer bifia, ¿eh? Bueno, el primer... No te preocupes. Si tanto la tamponita que le está... Es parte del show, no te preocupes. Es que estamos en vivo, no pasa nada. Pero, y ahora que nos comente, ¿cómo te has sentido en Oaxaca, tu llegada? ¿Cómo te recibe el club? Sácalo Capi Ayala, ¿cómo te sientes? Pues me siento muy contento de recibir una oportunidad muy importante para mí. Estoy bien, el club es un club serio, muy bueno. La verdad, he estado en otros clubes. Y esta institución sí es muy seria, es diferente a muchos lugares. La casa club, muy buena. Todas las veces estoy muy contento de estar en este lugar. Perfecto. ¿Qué edad tienes? 21 años. ¿21 años, origina del UD? De los Mochis y Naloha. Los Mochis y Naloha, del norte. Perfecto. Tu historia dentro del fútbol, ¿cómo ha sido? ¿Cuáles fueron tus inicios? Pues yo empecé, yo me salí de mi casa a los 13 años. Empecé con Rayados, de Monterrey. Estuve tres años ahí. De ahí me fui para Tecos. Estuve un año ahí. Se descendió. Y luego de ahí me fui a San Luis. Estuve seis meses en tercera división. Y luego me fui para Tigres. Estuve en la sub-20 de Tigres. Y luego me regresé a San Luis. Y ahí tuve la oportunidad de estar en el ascenso. Y ahí con segunda. Perfecto. ¿Y ahora con todo? Y ahora con todo. A cumplir las expectativas. Perdón, una vez más. ¿Tu posición qué vas a tener? Delantero. Delantero también. ¿Qué hubo? Está buena la competencia. No, bueno. Eso es lo importante también. Claro. Que tengan, bueno, si hay tres, cuatro jugadores que están en la misma posición. Bueno, pues que den el máximo para que tengan la oportunidad de... Y demostrarlo sobre todo dentro del terreno de juego. Y ahora con el amigo Madrigal. A ver, que nos comente. Venga, venga. Yo soy de Poza Rica, Veracruz. Veracruz. Oye, ese acento, el acento. Venga, pues igual, ¿qué edad tienes? Tengo 21 años. Originario de Poza Rica, como tal. Dino tus inicios. No, pues yo inicié en la tercera división de Poza Rica. Estuve cuatro años ahí. De ahí me fui a Veracruz, sus 20. Y ya después, tras la oportunidad del profe, estamos aquí en Chapos. En la selección de la ciudad, sí. Profe, profe. Ahí está. No lo sabes, no lo sabes. No lo tienes seguro, hola, eh. Oye, ¿qué tal te tratan en Casa Club? No, la verdad, muy bien. Este, como dice aquí mi compañero. Sí, está chido. Este, sí, la verdad, este, muy pocos lugares nos tratan así, como estado del recibimiento y todo aquí en la Casa Club. Muy bien, la verdad. Perfecto. ¿De eso se trata? ¿Qué tal la comida? Muy buena, también. Sí, está mal. ¿Ya probaste las clavidas todavía o no? No, todavía no. Estás en espera. A pena, vamos a ir a probar eso. ¿Ya las probaste? Sí, están buenas, están buenas. Ya, invítalo. ¿Tú todavía no las has probado? Bueno, vienen de Veracruz, Atena, la cosa es calmada. Tienen alrededor de qué? Un mes. Un mes, pues, por un entrenamiento, ya, Capi, déjelos respirar. Bueno, pues, vamos a recomendarles, bueno, futbolistas no se recomienda que tengan motos, así es que mejor a todos los amigos que nos están escuchando desde casita y tienen alguna moto, bueno, pues, les recomendamos que visiten a nuestros amigos de MTX Moto Partes en Refacciones para tu motocicleta, son tu mejor opción, encuentras llantas, cámaras, bujías, filtros, cadenas, bandas, valeros y mucho más. Ellos están ubicados en Bugambilia Guinda, número 100, en el fraccionamiento Bugambilias, MTX Moto Partes, patrocinador de la caravana MVM 2016, así es que ya lo saben, bueno, a todos ustedes también la invitación para que nos acompañen, vamos a platicar más adelante de lo que es la jornada 1, Capi, pero bueno, vamos a tener que ir rapidísimo. Sí, vámonos, vámonos a nuestro corte, después del corte. Continuamos con más de MVM Deportes. ¡Gracias! ¡Gracias!